Centro Santaté ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una entrevista. Yo soy su amiga Luana Gardi y el día de hoy vamos a tratar un tema sin duda un poco, vamos a decir, puntiagudo, doloroso de repente porque ¿quién de ustedes no conoce a alguien cerca de su núcleo cercano o algunos amigos o el mundo entero donde está de verdad percibiendo ahorita una tristeza profunda, depresión y a lo mejor una pérdida del sentido de vida? Y para eso el día de hoy invitamos a una profesional en este tema, ella es Nura Kali, psicoterapeuta, psicóloga y especialista en estos temas. ¿Cómo estás Nura? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida de nueva cuenta. Exactamente, muchas gracias por la invitación. Fue unos temas fuertes, ¿no? Unos temas fuertes. Muy, muy fuertes que al final del día los podemos vivir día con día, ¿no? Y de pronto hasta nos puede llegar a cansar el de al lado porque decimos vive triste, 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 ¿no? Y creemos en algún momento que ya es una... son ganas de estar triste, ¿no? Sí, y te dicen, cambia la actitud, hombre, echa, el famoso echa le ganas. Echa le ganas. Pero las personas no saben que, 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 que tan profundo es este problema de empezar primero por la tristeza, ¿no? Empezar por la tristeza. ¿Qué es la tristeza? Bueno, la tristeza es una emoción que, como todas las demás, que de hecho nos dan y llegan a nuestra vida para darnos muchos mensajes. O sea, realmente no es que sea negativa. El problema es que no estamos acostumbrados a sentirla y no sabemos qué hacer con ella. Entonces, en muchas ocasiones, cuando llega la tristeza, lo primero que queremos hacer es quitarla y evitarla, ¿no? O fingir que no está pasando. Y fingir que no está pasando. Entonces, le vamos dando la vuelta, lo vamos reprimiendo, hasta que llega un momento en el que tiene que explotar, ¿no? Ah, como un Oye Express. Exactamente. Yo me quiero imaginar, Nura, yo no soy un especialista en el tema, por supuesto, he leído bastante, pero de alguna manera la tristeza, las demás personas la perciben, o sea, tu núcleo cercano, la perciben como una falta de actitud, una falta de échale ganas, es una cuestión de que tú le eches ganas a la vida. O sea, ¿es cierto? ¿Así es? Creo que dependería mucho de la situación, ¿no? Al final del día, depende mucho qué concepto tienes sobre la tristeza y cómo aprendiste a abordarla, ¿no? Porque en muchas ocasiones hay personas, se puede volver adictiva también. Es lo que te iba a decir. O sea, adictiva puede llegar a tener niveles diferentes, ¿no? O sea, donde ya pasas a una melancolía, tristeza, depresión. Exactamente. Y de pronto ya es un problema. La realidad es que las emociones van acompañadas por segregación hormonal, que de alguna forma, si lo tenemos aprendido chueco, bueno, pues ya se vuelve una forma de vida. El simple hecho de, por ejemplo, una novela, ¿no? De pronto ya es como tristeza, tristeza, y ya la busco, ya quiero eso, ¿no? Ya el vivir en sufrimiento ya se vuelve parte de mi vida. Pues nada más tienes que prender la televisión para nada más. Bueno, es que yo lo que, una de mis teorías es que estamos adictos al dolor y estamos tan adictos y tan necesitados de vivirlo y de verlo que prendemos la tele para darnos nuestra dosis diaria, ¿no? Creo que ahí sería, en mi caso, bueno, más bien mi perspectiva, adictos al sufrimiento. Al sufrimiento. Porque nadie quiere sentir dolor, ¿no? Claro, claro. O sea, nos gustan estas canciones tal vez cortavenas, nos gusta esta sensación de, ay, no, está la vida muy triste, pero no tan triste, ¿no? O sea, cuando llegue el dolor sí hay una gran transformación, eso es definitivo, que es realmente cuando sabemos qué hacer con la tristeza. Claro, de pronto si ya dura más de 15 días, tres semanas y diario estoy triste, bueno, probablemente ya necesito a lo mejor hasta recurrir, pueden ser familiares, pueden ser amigos, y si no me está ayudando, a lo mejor ya otro tipo de ayuda profesional para poder salir, ¿no? Claro. Que muchas veces la tristeza viene acompañada precisamente de la pérdida del sentido de vida. A eso voy. La pérdida del sentido de vida, estábamos mencionando ahorita fuera del aire cómo íbamos a llevar esta plática y contábamos que toda esta historia idealizada que tenemos del éxito de pronto te puede llevar a perder el sentido de la vida porque nunca logras llenar las expectativas que tú te pusiste o que pusieron en ti. Exactamente, o sea, tendríamos que ver primero qué es el éxito para cada uno, ¿no? En muchas ocasiones creemos que el éxito es cumplir las expectativas en base a los condicionamientos. ¿Qué quiere decir esto que suena rebuscado? Bueno, en base a lo que papá y mamá me dijeron que era ser exitosos, es decir, que con lo que yo voy a tener la aceptación y con lo que yo me voy a sentir que ya me quieren, ¿no? Y que ya llegué a... Pero de alguna manera es una idea que se colocó en mi mente como un condicionamiento y que nunca va a poder ser alcanzable. ¿Por qué? Porque la mente va cambiando constantemente. Claro. Tengo la idea ahí, pero no es algo palpable, no es algo real, ni siquiera está basada en la realidad. Está basada en una idea de lo que yo creí que mis papás querían de mí. Entonces, a partir de ahí, empiezo a corretear una idea que realmente no existe y que realmente no sé para dónde camina. Básicamente, esta sensación de la pérdida del sentido de vida, sí, evidentemente, se ha basado en estas cuestiones idealizadas del éxito. Y pasa también con el cuerpo a nivel corporal. Ahora que te venden tanto de que estar flaca, estar delgada, super fitness, o el hombre que tiene que estar super tronado y todo esto, ese es el sinónimo de éxito. Quien no esté así, no está bien. Exacto. Tenemos como estereotipos, pero además son estereotipos que también vamos modificando, por ejemplo, por los medios, que vamos modificando por los comentarios, que ni siquiera son realmente un estereotipo. O sea, si realmente lo volteamos a ver, tal vez podemos describir lo que queremos de nuestra vida. Pero de pronto, en una semana ya cambió y de pronto ya vuelve a cambiar. Entonces, ¿qué sucede si yo siempre quiero ser eso? Me estoy comparando constantemente con eso y con lo que están diciendo los demás. Llega un momento en el que creo que mi único éxito en la vida, mi único sentido es llegar ahí. Y entonces, cuando me doy cuenta después de muchos años, de mucho trabajo, que no lo logro y que siempre me voy a sentir vacío porque no estoy llegando a ese éxito, entonces sí, comienzo con una tristeza y la pérdida de sentido de vida. ¿Cómo te puedes dar cuenta que estás perdiendo el sentido de tu vida? Yo creo que todos nos hemos preguntado en alguna ocasión, en algún momento, hemos tenido problemas existenciales de qué onda, hacia dónde voy, aunque tengas trabajo. O sea, de repente empiezas a sentir esos vacíos que no están llenando toda tu vida, todo lo que haces alrededor. ¿Cómo empiezas a darte cuenta de todo esto? Pues antes que nada, ya no te motiva a hacer lo que estás haciendo. Ya, desafortunadamente, entramos en una rutina en donde nos levantamos, desayunamos, nos bañamos, vamos al trabajo. El clásico, ¡uy! O un día más. Exactamente. Hasta el fin de semana. O sea, de pronto llega el fin de semana y dice, ¡ay, la reunión familiar! ¡Ay, la salida al parque! ¡Ay! Lo que tengamos que hacer, ya llega un momento en que empieza a fastidiar. Es decir, ¿para qué? O sea, ¿para qué lo estoy haciendo? Estoy de acuerdo. Pero sucede que a veces, precisamente por todas estas condiciones condicionantes que te ponen, vaya, hasta los mismos familiares, así como de, a fuerza tienes que ir a ver a la mamá el domingo. Te tienes que comer con tus suegros a fuerza y de repente tú dices, ¡hijo, qué horror, mano! ¡Qué horror que sea! ¿Cómo puedes transformarlo? Porque yo veo parejas que han llevado así toda su vida, parejas que han vivido así toda la vida y nunca lo platicaron nada. Y ves a una señora ya en la cara de la suegra con una cara de este tamaño. Iba a decir una palabrota, pero... Pero no son felices. Si al marido le vale o a la esposa le vale. Porque tampoco se cuestionan si realmente lo desean. Es decir, los condicionamientos son incuestionables. O sea, nosotros sabemos que eso es lo que tiene que ser. No si queremos o no queremos hacerlo. Entonces, de pronto vamos actuando en base a lo que sabemos que tiene que ser. Y, claro, nuestra vida comienza a volverse un poquito gris y un poquito gris. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo que trabajar 12 horas diarias. El tengo que famoso que es espeluznante. Y, de pronto, cuando tengo un ratito libre, digo, tengo que hacer algo porque si no, entonces no. Y, a lo mejor, ni siquiera estoy generando. A lo mejor, es momento de descansar, como diría uno de mis maestros. A veces, no hacer nada es hacer mucho. Pero, claro. Pero, de pronto, estamos nada más corriendo con este tengo que. Tenemos que irnos a un corte, perdón. Así que tengo que irme a un corte porque así lo manda esta cuestión de la grabación. Pero, ¿cuáles son tus redes sociales, Nura? NuraCali.mx en Facebook, en Twitter, arroba Nura-Cali e Instagram igual. Igual a mí, o sea, me encuentran como LuanaGardi, arroba, no es cierto, en Facebook así me encuentran, arroba, arroba o mata. Y en Twitter, arroba LuanaGardi. Ahí sí. Volvemos, estamos platicando de un tema muy interesante, muy apasionante, pero creo que también un tema donde hay que tener, echarnos un clavado y ver qué estamos haciendo con nuestra vida y si estamos siguiendo nuestro proyecto personal y no el proyecto de otras personas. Volvemos. ¿Qué tal, amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país, ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti. Estacionamiento con capacidad de más de 5.000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer, los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga, 3.800, en Coajimalpa de Morelos. Ya lo saben, amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe. Y ya estamos de vuelta platicando con Urakali, justamente de la pérdida del sentido de la vida. Te comentaba yo fuera del aire que estaba yo leyendo a Víctor Frank, o que me encontré un libro que ya leí precioso, precioso, un libro fascinante de un judío, él es el padre de la logoterapia, que él estuvo en un campo de concentración donde mataron a toda su familia, a toda, y se quedó sin nada, básicamente en cueros, ¿no? Entonces, él preguntaba, ¿cuál es el sentido de mí? ¿Por qué quiero seguir vivo? ¿Para qué? ¿Para qué? Y todo ese cuestionamiento que se hace una persona que llega, bueno, a un nivel de esa magnitud, pues, ha de ser terrible. Pero nosotros que tenemos todo, digo, hablando de las personas que nos hacen favor de vernos, pues, en realidad, casi todos tenemos todo y estamos bregando en la vida para trabajar y comer y tener lo que deseamos. Pero también perdemos el sentido de vida. Precisamente, acabas de dar en un punto bien importante y relacionándolo un poquito con lo que comentabas de las parejas, ¿no? En ocasiones vamos creyendo que todo aquello que estamos adquiriendo de fuera, llámese tener pareja, llámese tener familia, tener trabajo, tener éxito, ¿no? Es aquello a lo que nos va a... o nos está motivando a tener un sentido de vida. Claro. De pronto, cuando nos topamos con la muerte, de pronto, cuando realmente hacemos conciencia que absolutamente todo es prestado, entonces decimos, ¿y para qué? ¿y todo para qué? ¿no? Claro. La realidad es que, de pronto, nos damos cuenta que somos muy pequeños y que nada es para siempre y que si yo me estaba basando en que tenía que ser directora de la empresa donde llevo 10 años, ¿no? Pierde el sentido. Claro. Pierde el sentido porque me doy cuenta que todo se esfuma. ¿Y si no llega? Y si nunca llega. Y si nunca llega. Y si estoy haciendo todo de mí. Y si yo me estoy esforzando diario y si de pronto esta relación no funciona. Y si de pronto... Es decir, siempre estoy teniendo una meta inalcanzable porque además no sé para qué, no estoy aprendiendo de mi presente. Claro. Estoy tratando de llegar a un punto. Que nos genera una ansiedad espantosa. Definitivo. El futuro nos genera ansiedad y el pasado depresión. La culpigen espantoso, digo. Ahí he andado, te digo. Sí, claro. Y es una presión constante decir, es que no estoy llegando. Bueno, sí, sí tengo esto, pero no es suficiente, ¿no? Necesito más, necesito más. Y entonces, ahí, ahí es el punto clave. Porque me tengo que dar cuenta realmente para qué. Es decir, ¿para qué lo estoy haciendo? Claro. Quiero tener el trabajo, quiero tener la pareja para ser aceptado, quiero tener la familia, quiero llegar a ciertas metas. ¿Para qué? La zona de confort me lleva, no sé por qué me brinca mucho esto. Muchas personas son infelices en su vida cotidiana con la pareja, no están contentos con los hijos tampoco, pero están ahí, y ahí están, porque tienen qué, porque pues ya qué, porque pues y entonces... Porque ya qué ve. Porque ya qué hago. Tiene mucho que ver también con la depresión esto y con perder el sentido de la vida, ¿no? ¿No? Curiosamente vamos buscando una zona de confort, curiosamente. Es decir, lo que queremos es esta comodidad, de ya no esforzarnos, de estar tranquilos, ¿no? Y decir que ya todo está resuelto, que ya todo está bien. Y entonces, de pronto, ya me empiezo a aburrir. ¿Por qué? Pues porque todo está bien, ¿no? O lo empiezo a ver todo mal, precisamente, porque pierde el sentido lo que tengo. Hace poquito, y al margen de todo esto, un amigo que quiero muchísimo, con una pareja, que son una pareja así como de esas parejas preciosas, idealizadas, divinas del mundo, nos dice, al despedir, pórtense mal. Le digo, nosotros siempre dice, sí, porque yo me porto bien, y me la paso tan aburrido. Pero, de pronto, o sea, esos destellos de información, dices, qué peligro. Habla mucho. Exactamente. Qué peligro en una pareja, escuchar eso, porque quiere decir que no es feliz. Es una imagen, es una máscara. ¿Qué onda con la imagen? Idealizada. Exacto. Ahí es precisamente donde nos tenemos que cuestionar, entonces, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿No? O sea, ¿para qué quiero tener una pareja perfecta? O sea, ¿qué me da? ¿Y quién dice que es perfecta tu pareja? ¿Y quién dice que es perfecta? ¿Bajo qué este? ¿Cánones o bajo qué? Tal vez para la sociedad. Claro. ¿No? Tal vez para lo que mis papás me dijeron que tenía que ser perfecto. ¿Pero para qué lo estoy haciendo? Y entonces, ahí es donde sí entra la introspección para decir, realmente, ¿para qué estoy vivo? Es decir, tengo muchas habilidades, tengo muchas cosas que dar, tengo muchas cosas que compartir. ¿Qué estoy creando? ¿Qué estoy aportando? No, bueno, pero es que yo ya tengo mi familia, yo ya tengo todo elaborado. Sí, sí, ¿para qué? ¿No? Es que me acordé. Mira, yo ya tuve una hija y escribí un libro y ya he sembrado varios árboles. Ahora, ¿quién riega el maldito árbol? ¿Quién publica el libro? ¿Quién educa y mantiene a la hija? Entonces, de repente no es cierto que todo termina con, o sea, todo empieza y termina, todo termina y empieza. O sea, es un ciclo tremendo. Y es donde nadie nos enseña que de repente, después de tener un hijo, sí, lo vas a tener que trabajar y mantener y vas a tener que educarlo. Y después, es tremendo. Y al tiempo, tú también te estás transformando. Claro, claro. O sea, a lo mejor no estás, es más, ni querías eso. Exacto. O sea, de pronto vas evolucionando, de pronto te vas transformando y vas descubriendo cosas en ti y te vas dando cuenta que puedes generar más y hacer más. El tema es que puede suceder también que tienes unas metas que a lo mejor te las estableciste muchos años antes. A los 15 años y de repente tienes 45. Y de pronto dices, ya llegué y ahora no lograste a lo mejor ni la mitad. O a lo mejor no llegaste, pero también puede suceder que llegues. Sí, claro. Y en el momento en el que llegas dices, ay, qué padre, ¿no es qué? Y después, ¿para dónde? No, bueno, me tengo que hacer nuevas metas. El tema es seguir viviendo para el show. El tema es seguir viviendo para todo esto que es prestado. Y de alguna manera es hasta dónde te puedes transformar, porque si la vida te está llevando a crecer cada vez más, es porque tu conciencia evidentemente puede aportar muchísimo más, ¿no? Y evidentemente te puedes exigir más, tienes que trabajar más contigo para potencializarte más. Si dentro de este camino viene una pareja, si dentro de este camino viene otra pareja, vienen... Otra pareja. Otro libro, otro hijo, puede ser lo que sea, ¿no? Es parte del show. Al final del día, como individuos, que somos al final del día una unidad, vamos a aportarle a todos, ¿no? Definitivamente, creo yo, y esto lo habíamos platicado antes, entre más te vas conociendo, pues más te vas dando cuenta que no sabes nada de ti. Nada. Y que quieres... ¿no? Y que no sabes, que estás perdido. O sea, yo de repente sí me vuelto y digo, pues sí, he hecho muchísimas cosas, pero de repente... ¿Y? Y de todas maneras tengo que amanecer y trabajar y tengo que... ¿Tengo qué? ¿Tengo qué? El tengo qué. Y de repente sí te preguntas qué onda con el vacío existencial, ¿en qué áreas? A lo mejor en unas estás muy cubierto, pero en otras no. Y también qué tan libre eres de ese tengo qué. Creo que ahí está un punto bien importante. ¿Cómo defines la libertad del tengo qué al quisiera, al sí, no, al me encantaría? La libertad de alguna manera es la capacidad que tenemos de elegir en conciencia y no en base a estos condicionamientos o a este ego, ¿no? Y entonces muchas veces mi libertad o el decidir en base a esa conciencia va a ir en contra de todo eso que he construido. Puede suceder. Que de repente, de qué hacer un giro a la vida y... Completo. Como ahí... Antes pasaba que los señores tenían una vida maravillosa con las hijas, la mujer y todo. Y un día se dice, no, y un día voy por los cigarros y no regresaron en 20 años, ¿no? Exactamente. Es como el chiste, pero era real. Sí, sí. ¿Por qué? La infelicidad. Claro. Estos prototipos y arquetipos que te ponen y que tenemos que de repente no quieres vivir ese rol y lo estás teniendo, ¿qué? Que de alguna manera no tendrías que soltar ese rol. Solamente no eres libre de jugar otros. Es decir, estás casado con un solo personaje de cómo tienes que ser y generas tu propia jaula. Claro. Entonces, a partir de esta jaula no te puedes permitir a lo mejor construir, crear, generar otros personajes que te aporten y aporten a más personas. La idea es ir sumando y potencializando, no restando, porque algo que construiste te llevó a este punto para poder transformarte. ¿Cómo podemos ayudar a la gente de nuestro, incluso a nosotros, evidentemente, primero por nosotros y luego nuestro grupo, nuestro núcleo cercano que es la familia y con las gentes que convivimos, ¿cómo podemos ayudarlos a detectar cuando está pasando un proceso como este? Porque yo creo que a todos nos pasa que lo estamos viendo, pero de repente nos da flojera. Dicimos, ah, ya va a empezar, ah, ya se está aislando, quiere estar sola, quiere estar solo. Y en realidad es que esa persona tiene un problema. Bueno, es que el punto importante es que cuando alguien está entrando en este tipo de depresión, podríamos llamarlo así, que está como sobreviviendo, va a haber todo negativo, hasta la ayuda, es decir, va a estar a la defensiva. Entonces, para nosotros que podemos estar afuera o hasta que estamos dentro, que también sería bueno detectarlo, es comprender que está en un momento en donde absolutamente todo es negativo, ¿no? En donde no puede ver una luz. Claro. Y que, y la persona que está adentro tiene que comprender que la luz no va a venir de afuera, también, ¿no? Es decir, que no nació de esa manera. Claro, encontrar el camino puede ser la parte complicada. Claro, porque muchas veces hasta te tienes que separar, a lo mejor, muchas veces te tienes que separar, muchas veces estás, te digo, viviendo un rol que no quieres estar ya viviendo pero tienes que... Es que el problema es ese, el problema es que de pronto puedes entrar en esta depresión o en esta tristeza constante y te das cuenta que lo que trae así es que ya no eres feliz. Ya no eres feliz. Que ya no quieres estar ahí. Exacto. Entonces, romper con ese condicionamiento, romper con él, híjole, ¿qué van a decir? Sí, fuertísimo. Por supuesto, mejor prefieres reprimir y prefieres vos, mis parientes, los parientes de ella o de él, o sea, es todo un, es un problema de culpa porque estamos criados en una sociedad culpígena al mil por ciento. Nos tenemos que ir a un corte, mi querida Nula. Nula, ¿eh? Nura. Estamos platicando con Nura Kali, psicoterapeuta, especialista en todos los temas que se puedan imaginar pero bueno, depresión el día de hoy nos atañe y este vacío existencial o este pérdido de sentido de vida que pues sí, es real, existe y lo está viviendo gran parte de la población a nivel mundial. Volvemos. ¿Qué tal amigos? Los quiero invitar a visitar Centro Comercial Santa Fe, el centro comercial más completo del país ubicado en la zona de mayor crecimiento corporativo y residencial de la Ciudad de México. Imagínate, con tres niveles de espacios comerciales totalmente para ti, estacionamiento con capacidad de más de 5.000 autos, las firmas más prestigiadas y los mejores lugares para comer los podrás encontrar en Centro Comercial Santa Fe. El centro comercial está ubicado en Avenida Vasco de Quiroga, 3.800 en Coquimalpa de Morelos. Ya lo saben amigos, Centro Comercial Santa Fe es diversión y entretenimiento para toda la familia. Los esperamos. Centro Santa Fe Y ya estamos de vuelta amigos en este tercer y último bloque le pedí a Nura que se quede para platicar de otro tema padrísimo ahorita en el siguiente programa pero me parece muy interesante Nura que vayamos echando ojo y focos, alertas a nuestros hijos. Decía yo que lo estamos criando con muchas cuestiones culpígenas porque así nos educaron. Exactamente. Desde la cuestión religiosa ya nada más por nacer eres culpable. Ya eres pecador. Ya eres pecador. Y las mujeres bueno ni se diga somos lo peor que hay en el planeta. Exactamente. Según toda la... Fíjate que terrible que terrible entonces ya si naces bajo esos conceptos y preceptos de la familia ¿cómo te quitas la culpa? La culpa es una piedra espantosa. Definitivamente se puede quitar completamente pero creo que cualquier transformación ¿no? O sea la misma vida te va llevando hasta la misma depresión o sea las emociones te van llevando a un punto en donde tu ser te está diciendo necesito un cambio necesito transformarme tal vez el camino puede ser oscuro pero me queda claro que la luz que va a venir es enorme ¿no? la falta del control de las emociones no sabes qué hacer con esto que siento ¿no? Exactamente entonces en dado caso si estamos cerca de alguien que de pronto ya está indiferente ya está de malas todo el tiempo se aísla bueno puede ser una cuestión emocional también puede ser que en muchas ocasiones puede suceder que estemos atorados en alguna pérdida ¿no? y entonces creemos que a partir de ahí nuestra vida ya ya perdió sentido entonces todo tiene que ver con las emociones todo tiene que ver con el enfrentar el dolor porque viene con mucha obviamente mucha fuerza y transformarla de que se puede salir se puede salir pero analizando esto que dices de las pérdidas pues yo creo que diario todos los seres humanos vivimos pérdidas sí de todo tipo o sea puede ser hasta imperceptible te perdí una pluma que te gustaba y ya quedó atoradito ahí algo chini ¿no? como las viejitas es que mi mantel que me regalaron y no sé qué y se me perdió y lo traen y lo traen y lo traen o sea parece broma pero así somos los seres humanos nos apegamos mucho tenemos unos apegos tremendos y eso hace que no avancemos exactamente y las pérdidas estas que decía yo los duelos famosos no resueltos son muy duros y pueden asomarse 10 años después ¿eh? o sea también es importante eso o sea de pronto yo puedo perder algo y creer o a alguien y creer que ya lo superé que ya estoy bien y de pronto en mi presente empiezo mal mal y no sé qué pasa bueno al final del día la vida ya me está poniendo en situaciones donde me está haciendo avanzar y puede suceder que de pronto digo estoy cayendo en una depresión y entonces no puedo salir es bien importante echarse un clavado porque podemos estar atoradísimos ¿no? y podemos también de años ajá que fuerte y de pronto ahí es cuando puedo superar este duelo y me doy cuenta que las decisiones que he tomado en tanto tiempo pues no me llevan a lo que realmente quiero ser ¿no? y va más con el tengo que claro entonces ahí es donde viene la confrontación en muchas ocasiones ¿en qué momento hay que buscar ayuda profesional? creo que definitivamente en el momento en el que ya no tengo ganas de hacer cosas ya no tengo ganas de hacer lo que hago y cuando lo que antes hacía y me gustaba mucho hoy ya me aburre es un lastre exactamente y por supuesto cuando llevo más de tres semanas levantándome con el mismo estado de ánimo fuerte si ya llevo más de tres semanas ya es un foco rojo porque ya digamos que yo ya no logro sacar eso y puede ser en muchas ocasiones que esté muy profundo que esté muy adentro y que por más de que le estoy echando todas las ganas no logro ver porque estamos diciendo que no es una cuestión de échale ganas cambia la actitud que ahora te mandan y te invaden de puras cosas en el celular de la vida y las energías yo sé y creo absolutamente en todo eso pero creo que hay algo mucho más ahí hay un mundo muy profundo dentro de cada uno de nosotros de nuestra mente que no tiene nada que ver con decretos y sí yo positiva y positiva que no es cierto no creo que el camino está en conocerte o sea podemos tener muchas frases como dice muchas buenas intenciones pero también el infierno está enfederado de buenas intenciones decía Dante Alighieri exactamente o sea de pronto podemos tener esto pero lo importante es conocernos lo importante es decir bueno si para mí esta pluma era mi vida entera y para ti se te perdió ¿no? bueno tengo que trabajar porque mi vida estaba en una pluma sí qué horror no digo qué horror es un ejemplo baboso pero pasa no y puede suceder en lo que sea o sea y de pronto digo ay no pero bueno ha sucedido en terapias ¿no? de pronto el muñeco o el juguete a los siete años que mamá tiró o donó hoy hoy es la carga más grande y el odio más grande que puedo tener claro cuando te haces consciente de pronto duele muchísimo y te puedes reír sí te ríes pero de pronto dices qué idiota o sea en qué momento sí y qué fuerte qué idiota pero qué fuerte y por más frases y por más libros y por más que hubieras leído jamás te hubieras dado cuenta que era el juguete ¿el camino al autoconocimiento es doloroso? muy sí definitivamente es muy fuerte sería irreal decir que las cosas son color de rosa pero también creo que es muy adictivo no sé si soy masoquista tal vez ¿verdad? pero sí creo realmente que aprendes a convivir con el dolor aprendes a darte cuenta que de pronto como le digo a mis pacientes subes un escalón claro este escalón te dolió pero de pronto el panorama es otro y de pronto logras ver otro canal y te das cuenta que estás aquí para algo no para tener no para cumplir expectativas ni las tuyas digamos porque todo esto viene de la mente de alguna forma tenemos una función podemos potencializarnos de mil formas lo importante nada más es encontrar ese camino que me apasione y que me haga cada vez trabajar más conmigo para poder aportar más ¿será que por qué es tan doloroso el digging famoso el escarbar la gente no quiere ir a terapia le huimos digo huimos porque soy parte de los seres humanos así es exactamente creo que uno son las etiquetas las etiquetas sociales o sea vas a terapia estás loco o no estás tan mal como para ir a terapia ha bajado mucho eso pero sí lo sigo escuchando sí o esta parte de tienes que estar muy mal para ir a terapia y la realidad es que ni siquiera tienes que estar mal para ir a terapia y percibiéndolo en base a qué bajo qué criterio exactamente si estás bien o tan mal exactamente para ir o no ir creo que hay diferentes caminos y diferentes terapias en mi caso lo que yo puedo decir es simplemente el quererte conocer y poder sacar esa versión de ti que sabes que está ahí adentro esa versión y esa aversión de ti exactamente ¿por qué? que de alguna manera también se vuelve parte de lo que te gusta de lo que amas ¿por qué? porque lo que podemos juzgar como negativo en muchas ocasiones hasta puede ser nuestro potencial ¿no? claro pero podemos traer por ahí una vocecita que nos diga no, eso no eso no se hace eso está mal pégale pégale niña mala niña no pienses eso exactamente ¿no? o sea puede suceder pero son son las etiquetas que nos pusieron buenos malos ¿no? estas dualidades de lo bueno lo malo lo bonito lo feo lo caliente lo que debes lo que no debes es decir que fuerte que fuerte Nura preciosa te invito a que te quedes a otro programa feliz claro que sí este tema estuvo muy interesante muy interesante no deja uno de sorprenderse de tantas cosas que tenemos los seres humanos por dentro y que nuestra mente tiene una capacidad creadora para bien y para mal pues fascinante sí fascinante te quiero agradecer mucho ¿nos puedes recordar tus redes sociales? claro que sí facebook en nuracali.mx en twitter arroba nuracali e instagram igual claro que sí yo soy Luana Gardi amigos muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy gracias a Pepe Quiroz que está detrás de las cámaras gracias Tania Mesa que se dedica a la edición de todos nuestros programas y gracias a Reina Carmona coordinadora de invitados y gracias sobre todo a ustedes que nos hacen favor de acompañarnos todos los días y cada vez que nosotros subimos material de este tipo a nuestro canal G&A Channel gracias G&A Channel G&A Channel G&A Channel G&A Bank G&A Channel G&A Channel G&A Tar fiz G&A Drive G&A capture g&g agar G&A 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 G&A